A través de redes sociales han circulado distintos videos en donde se reflejan asaltos, robos, hurtos y es por ello que las autoridades de la Policía Nacional Civil están investigando cada uno de ellos. Nos enlazamos en directo con nuestro compañero Marvin García, ya que hay un despliegue de los elementos, especialmente en zona 1, en donde usted en unos minutos verá un video que ha circulado en redes sociales de este sector en donde se había registrado un asalto. Así que con el fin de resguardar la seguridad de las personas, los elementos de la PNC están realizando estos operativos y estas rondas a nivel nacional. Así que adelante Marvin, en donde te encuentras y también en cuántos elementos están participando en estos operativos. Gracias compañeros en Estudios Centrales dándole seguimiento a un video donde delincuentes se trataban de asaltar en el centro histórico de la capital. Ante ello, las fuerzas de seguridad estarán incrementando sus operativos en la zona 1 capitalina. Está con nosotros Jorge Aguilar Chinchía para que nos pueda indicar de qué forma estratégica estarán ellos participando para poder mantener el control y la seguridad de las personas que se movilicen en esta Semana Mayor. Así es licenciado, hay un trabajo que está realizando la Policía Nacional Civil en temas de prevención del delito en el sector del centro histórico, donde participan los agentes de la Comisaría 11, también la Unidad de Protección al Turista y otras unidades policiales que están brindando seguridad en este lugar. Hay un video que está circulando en redes sociales donde se logra observar a tres individuos que están caminando sobre la cuarta avenida y novena calle de la zona 1 o sectores aledaños en el lugar. Se está en búsqueda de estas personas que aparentemente son presuntos asaltantes en este sector. Las personas han denunciado y de esta manera la Policía Nacional Civil también está actuando por la seguridad de los ciudadanos que transitan por ese sector. A esta hora hay presencia de la PNC en distintos puntos del centro histórico y cualquier persona que cometa algo ilícito inmediatamente se estará actuando. Inmediatamente desde conocer este video el día de ayer en redes sociales, se activó un plan de seguridad y de monitoreo en esa área juntamente con otras instituciones, tanto con la Municipalidad de Guatemala y otras instituciones que en cualquier momento denuncian cualquier situación que ocurre en el lugar para poder actuar inmediatamente y brindarle la seguridad a los ciudadanos. Aprovechando oficial, y es que se ha dado en Zipacate un asesinato de una persona en la playa pública y también asaltos en el puerto de San José y así como en Monterrico. ¿Cómo estarán ustedes con la seguridad en esos lugares? Así es, el día de ayer ocurre una situación donde una persona está bajo efectos de licor, está conduciendo un vehículo en el área de Monterrico y aparentemente ha atropellado a una persona. Inmediatamente la Policía Nacional Civil llegó al lugar, varias personas se aglomeraron en ese sector y se pone a disposición del juzgado correspondiente al piloto ebrio, al piloto irresponsable que conducía en esa área del sector de Monterrico. En el área de Zipacate y Puerto de San José se continúa con el trabajo de seguridad ciudadana y en apresto a cualquier situación que ocurra de acuerdo a algún tipo de solicitud de seguridad o de implementación de actividades por parte del alcalde, tanto de Escuintla o del puerto de San José. Muchas gracias, oficial Jorge Aguilar Chinchía, han escuchado ustedes cómo estarán redoblando toda la seguridad y los operativos tanto en las playas así como en la zona 1, esto a raíz de que delincuentes quieren asaltar a personas que se movilizan en familia en el centro histórico de la ciudad capital y también en las playas públicas donde se espera aglomeración de guatemaltecos. Juan Carlos Calderón en cámara, yo soy Marvin García, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Agradecemos Marvin el reporte que nos has enviado, importante también mencionar que los agentes de la Policía Nacional Civil están en todo el territorio nacional, las autoridades ya habían mencionado que serán cerca de 37 mil elementos que estarán en todos los departamentos para poder resguardar a la población especialmente durante esta Semana Santa en donde se espera mayor afluencia de personas en el interior del país. Así que este video ya lo tienen las autoridades de la Policía Nacional Civil para que ellos puedan investigar si realmente estas personas son asaltantes o no, pero recuerde la importancia de la denuncia al número 110 para que las autoridades puedan realizar los trabajos de investigación y si usted observa alguna anomalía como personas conduciendo en estado de ebriedad, presuntos asaltantes o quienes no estén respetando por ejemplo la ley seca, recuerde que lo puede denunciar al número 110 para resguardar la seguridad ciudadana. Es así con esta información que nuevamente hacemos una pausa pero regresaremos enseguida.